Cerca del mar yo me enamoré Y como la luna, la brisa y el estómago también debe ser La noche azul, noche tropical Comprendió mis penas y entre tus arenas yo pude soñar Cerca, cerquita, cerquita, cerquita del mar tropical Cerca, cerquita, cerquita, cerquita yo me enamoré Cerca, cerquita, cerquita, cerquita del mar tropical Cerca, cerquita, cerquita, cerquita yo me enamoré Música Cerca, cerquita, cerquita, cerquita del mar tropical Cerca, cerquita, 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 yo me enamoré Cerca, cerquita, cerquita, cerquita del mar tropical Cerca, cerquita, 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 yo me enamoré Música Mi amor se me fue por la vereda que se pierde en el mar Y yo la besé con la esperanza de volverla a besar Su nombre grabé sobre la arena con espuma de mar Y yo me quedé con la esperanza de volverla a besar Cerca, cerquita, cerquita, cerquita del mar tropical Cerca, cerquita, cerquita, cerquita yo me enamoré Cerca, cerquita, cerquita, cerquita del mar tropical Cerca, cerquita, cerquita, cerquita yo me enamoré Música Cerca, cerquita, cerquita, cerquita del mar tropical Cerca, cerquita, 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 yo me enamoré Cerca, cerquita, cerquita, cerquita del mar tropical Cerca, cerquita, 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 yo me enamoré Música Gracias por ver el video.